Bienvenidos queridos amigos y bueno estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez vamos a traer el top parcelas que ya me lo habían pedido yo lo se y bueno esta vez voy a traer solamente 3 parcelas una de ellas es de la compañita Ana37 que pueden ver que se ve muy bonito bueno aparte de que la parcela esta muy bien construida el hecho de traer shaders le agrega un detalle muy bonito me gusto mucho el detalle de las enredaderas no se si las coloco todas o simplemente coloco una enredadera por la orilla y espero que crecieran todos porque eso también es bastante tiempo el esperar y bueno con el detalle del sol reflejando hacia la casa le da un detalle muy bonito o sea vean esto vean esto se ve bastante bastante bonito aquí se le olvidó quitar esta tierra se la podríamos quitar para que esto se vea fea pero quien sabe a lo mejor y la dejo a posta ahí igualmente que coloco algunos arbolitos por aquí pudo haber colocado algunos detalles más no se un lago una fuente algo no para que se vea un poquito más vistoso porque si se dan cuenta si hay árboles pero son muy pocos y el hecho de que sean iguales lo hace un poquito repetitivo pero miren pudo haber hecho esto o sea colocar esto o sea hacer unas 3 4 de esas construcciones regadas y de distinta forma y se a mi punto de vista se hubiera visto un pelín mejor otro detalle he visto estas construcciones ya las he visto pero casi nunca hacen esto de agregarle un soporte el soporte está genial porque lo hace un poco más realista de que está sosteniendo eso es lo que sostiene la construcción aquí igualmente se apoya del árbol para hacer que la construcción o sea la casa está atravesando el árbol pero no lo destruye eso queda muy bien aquí coloca otro árbol que igualmente apoya a sostener la construcción esos son detalles muy bonitos ven por aquí igualmente los de estos no sé por qué siempre dejan sus cofres ahí cuando terminan sus construcciones y nunca los quitan o sea pudiendo dejarlos adentro acomodarlos medianamente que se vieran un pelín mejor no 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 déjalos afuera que se vean que se vean vean aquí como ya empieza a cambiar un poco la 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 vista porque el sol ya se está empezando a ocultar pero aún así la construcción es bastante bonita por dentro obviamente no tiene mucho detalle prácticamente lo único que colocó fue esto unas sillas y ya está y pues bueno nos dejó un mensaje ahí no deja las sillas y una mesita y poco más o sea es todo lo que hay pero en sí en sí la parcela está muy bonita ven el detalle del sol y cómo va cayendo queda bastante bien y bueno amigos vamos al siguiente top bueno amigos ya estamos aquí con el top número 2 y esta parcela es de la compañerita tanta 1 2 3 que esta vez hizo una parcela navideña ok los renos prácticamente se los roban del mismo lugar no sé de dónde se roban la construcción de los renos pero he visto muchos renos iguales muchos renos iguales están muy bonitos quedan muy bien quedan muy bonitos el hecho de hacerlos así con la lana no podrían cambiar a lo mejor en vez de hacerlos con lana con otro material pero bueno con la lana aún así quedan bastante bonitos quedan muy bien obviamente este es rodolfo y vienen los demás renos y aquí porque a a a a a a a a a le rompí su de esta le rompí su de esta se me olvida que yo puedo romper esto espera espera es que dije por qué por qué hay este dónde va el otro a ver un segundo un segundo un segundo un segundo dejen ver dónde va el otro y aquí no lo tiene bueno lo colocamos acá para que estén conectados no sé de dónde lo rompí el otro el otro hilo pero bueno ustedes no ustedes no le digan nada está aquí su su trineo queda bastante bonito su su estrellita queda bastante bonita a ver esta la podemos time set night 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 vale un segundo este este hola vale para saludar al compi vean queda bastante bonita la parcela o sea uff queda queda bonita eh queda muy bonita así o sea cuando lo veis en la noche queda muy bonita eh igualmente el muñeco de aquí de nieve el arbolito queda bastante bonito eh o sea a pesar de que trae las linternas por dentro se ve muy bien la estrella queda muy bonita queda bastante bonita lo único malo es esto vean o sea se ve muy vacía ok cuando te alejas se ve muy vacío toda esta zona de aquí o sea ahí pudo haber colocado regalos no sé bastones no sé pudo haber colocado esferas no sé es más hasta dejando lana regada por distintos lugares se hubiera visto bien pero este se ve muy vacío y aparte que se ve muy vacío si se dan cuenta un ejemplo ahí se ve bien iluminado ahí también se ve iluminado ahí también y esta zona de acá se ve muy obscura o sea aquí no hay nada es más hasta un lago hubiera dejado un lago congelado hubiera dejado y se hubiera visto bien pero el problema es que no tiene no tiene nada más o sea es la pura casa lo de los reinos la estrella el muñeco de nieve y ya está ahí luego igualmente el mismo tema dejan los cofres aquí vamos a pasar adentro de la casa a ver que a ver si tiene detalle igualmente no tiene mucho detalle aquí pueden colocar es que no me acuerdo como se mal son son como lo que utilizo mucho en mi casa ahorita les muestro que es de estas son de estas deberían de utilizar más de estas en vez de de antorchas quedaría siento yo que quedaría un poco mejor igualmente aquí ya tiene un poco más de detalles bueno tiene tiene más cosillas lo único malo es que todo lo tiene construido con un solo tipo de madera debería de haber metido dos tres tipos de madera y probablemente quedaría un poco mejor o hasta con la misma madera pero hay una forma de como que refinar la o sea juntas cuatro bloques de madera y sale otro tipo de madera con otra textura pudo haber utilizado esa para los postes y para esta utilizar esta normalita pero bueno aquí es el diseño contrasta bien que utilizar aquí este cobblestone contrasta bien se ve bonito desde desde afuera se ve bien o sea se ve bonita la la construcción pero repito está muy vacía por esta zona de acá de hecho hasta aquí vean esta zona aquí se ve muy se ve muy lisa más que nada porque como es nieve se ve muy liso todos a la casa se ve muy 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 lisa pero bueno porque porque se ve así la acercarnos a esta zona de acá vale los los shaders no ayudan mucho la netherite pero bueno vamos a dejarlo por aquí vamos al top número 3 bueno amigos ya estamos aquí con el top número 3 y a mi parecer es la mejor casa del top no porque las otras sean feas simplemente esta creo yo que tiene más detalles esta la voy a poner la voy a poner de día para que puedan apreciar un poco mejor como se ve ok esta parcela es del compañerito y perita y bueno repito esta se ve muy bonita vean lo de siempre se roban los la construcción de los renos y aquí le falta rodolfo aquí le falta le falta rodolfo vamos le voy a ayudar un poco le quitamos la nariz a rodolfo tiene lana roja no tiene lana roja me lo voy a cambiar esta lana le voy a cambiar esa lana nada más para colocarle aquí a rodolfo porque rodolfo es el que va hasta delante ok ya se ve ya sea un poquito mejor este ven otro un detalle que le colocó la compañerita este y no le colocó y perita igualmente es los hilos parece que no pero cuando tres shaders se notan los hilos y eso asemeja las correas que llevan los renos y queda bastante bien igual aquí no se los puso entonces un detalle en contra no le puso tanta nieve no tenía tanta nieve probablemente pudo haber cambiado creo que se puede cambiar el bioma de las parcelas entonces se lo pudo haber cambiado para que se viera un poco mejor pero igualmente queda bastante bastante bonita la parcela esto es algo que me gusta mucho esto lo vemos a detalle haciéndolo haciendo de noche vean un bastón de caramelo grande con una no me acuerdo cómo se llama esa planta pero bueno es una florecilla por así decirlo y para que no sea tan vacío tan vacío aún así se ve vacío pero ya no se ve tanto como la otra casa colocas unos bastones de caramelo por toda la parcela y la verdad hacen que ya no se vea tan vacía la parcela si te das cuenta con los shaders se agregan un poco de sombra y cosillas así por el estilo por aquí bueno ya nada más tiene lo que es la casa de santa claus por así decirlo o una casa normal una cabañita la entrada algo que bueno vi un detalle que no tenía aquí es la chimenea o sea por fuera hay chimenea pero por dentro no hay chimenea o sea no sé por qué por no sé por qué por fuera y chimenea y por dentro no hay chimenea puedo haber colocado una una fogata de fuego infernal creo que es las fogatas azules para que asemejara que el fuego está frío por así si lo que hace frío y el fuego se vuelve azul y colocar por aquí nuevamente otra fogata para que saliera el humo y se viera un poco mejor no o sea creo yo que se hubiera visto de pequeños detalles que van agregándole como los hilos como que hubiera colocado no sé por aquí alguna fuente algún lago congelado algo por el estilo algunos regalos por aquí tirados no sé cosillas que pueden agregarle un plus a las parcelas por aquí un grinch que me gusta bastante algo algo que no me gusta tanto que no me agrada tanto de este no va a pasar de este lado porque me pega el sol de aquel lado y me deslumbra es ese ese pixel de ahí ese pixel de ahí siento que ese como que no va no sé como que siento yo que no debería de ir o sea nada más con con eso de ahí asemejas la arruga del gorro pero es y como que todavía no me termina de convencer por lo demás está genial o sea está muy bien hecho queda bastante bien es muy reconocible la sonrisa que tiene queda muy bien los ojos o sea que son amarillos ahí se ve un poco cafecillo quedan geniales quedan geniales la verdad me gustó bastante me gustó mucho 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 time set ahora vamos a ver el arbolito de navidad a fondo porque vean igual no está tan alumbrado o sea debería de estar alumbrado toda prácticamente o sea colocarle algo a los caramelitos para que se vea un poco mejor porque de noche prácticamente casi no se ve entonces vean eso era eso esa esa fogata de ahí es la que debería de tener aquí o sea aquí debería de tener una fogata así y es un detalle muy bueno aparte de que le agrega este agrega iluminación ahora el detalle del árbol el que prendan las las como se llaman estas cosas las lámparas con un sistema de redstone está genial o sea asemeja que traen unas luces de navidad eso está muy bonito igualmente las lanas que hay por todos lados pues asemejan a las esferitas de navidad igualmente aquí los regalos quedan muy bonitos son detalles que repito van agregándole un plus a las construcciones y se ven muy bonitos la verdad muy 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 bonitos aquí que está totalmente prendidas las lámparas se ven muy bien y buenos a poco más la verdad esta me parece que es la mejor parcela que de las de las tres que vimos es la mejor parcela pero aún así las otras dos no es que estén feas simplemente les falta un poco más de detalle la primer parcela me parece muy bonita pero le falta más detalle la segunda está muy vacía por fuera esta ya no está tan vacía por fuera tiene bastante detalle pero igualmente le hacen falta algunas cosillas ok vamos a dejarlo por aquí ya no nos vamos a hacer de día otra vez times day vamos a hacer de día y bueno amigos vamos a despedirlo por aquí espero que les haya gustado ya saben pueden darle like comentar compartir si quieren que su parcela salga en un próximo top déjenmelo en los comentarios pero obviamente déjenme un ejemplo p a pongan ph lubino ya me ponen este esta es mi parcela no sé pero así yo ya puedo ir a visitar su su parcela porque si nada más me ponen yo quiero salir en el siguiente y no me dejan su parcela pues no me voy a enterar de cuál parcela en la que tienen así yo veo el comando y digo ok pum la voy la visita y digo a mira su parcela está está vacía no pues no participa vamos a la siguiente y cosillas así por el estilo ok amigos esto ha sido todo nos vemos hasta la próxima adiós